Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a la primera lección de Complete English by Neuroteaching. En este proceso de adquisición de idiomas está basado en neurociencias, programación neurolingüística y constructivismo de última generación. En este curso no es necesario tomar notas, por lo que no necesitas lápiz ni cuaderno, tampoco libros de texto ni libros de ejercicios. Tampoco hacer tareas en casa, mucho menos ejercicios de memorización mecanizada. En este curso no usamos elementos didácticos del siglo pasado. Por cierto, mi nombre es Juan Luis García y tengo 20 años de experiencia en la docencia del idioma inglés y 15 años de experiencia como programador neurolingüista y es precisamente que uniendo estas dos disciplinas nace Neuroteaching. Y no solo eso, sino que también este proceso tiene su base en lo que hacen los políglotas e hiperpolíglotas de la actualidad, es decir, gente que habla 10 idiomas o más. Por lo que puedes estar seguro de que este proceso no es una teoría de aprendizaje más, sino que utilizo técnicas que realmente de verdad funcionan, porque esto es lo que hace la gente que es sumamente exitosa en el aprendizaje de idiomas. Entonces, si tú quieres aprender con las técnicas que utilizan los políglotas, gente que habla 10 idiomas o más, definitivamente este curso es para ti. Por cierto, este curso no es un producto milagro, esto no es una varita mágica para aprender inglés, porque definitivamente necesito de tu atención participativa y de tu constancia. Esto requiere una inversión de tiempo y energía. Sin embargo, te prometo lo siguiente. Puedes estar total y completamente seguro que aprenderás más rápido de lo que jamás lo has hecho. Así trabajamos los nuevos neuroprofesores de última generación. Ahora bien, la primera herramienta de la programación neurolingüística que utilizaremos es la estrategia de ortografía. En los años 70's, Richard Bander, el padre de la programación neurolingüística o PNL, tuvo la oportunidad de trabajar con un grupo de niños de primaria y descubrió que los niños etiquetados como malos deletreadores, cuando Bander les preguntaba cómo se escribía tal o cual palabra, estos recordaban de manera auditiva la palabra. Siendo el inglés un idioma no fonético, pues este era un problema fuerte, porque el inglés se escribe diferente a cómo se escucha. Pero por otro lado, Bander notó que los alumnos considerados como buenos deletreadores o buenos en ortografía, cuando se les preguntaba cómo se deletreaba tal o cual palabra, estos buenos deletreadores accesaban al recuerdo mentalmente en una imagen, es decir, accesaban a una representación mental visual de la palabra. Entonces, los malos deletreadores escuchaban en su mente la palabra cuando la recordaban, pero los buenos deletreadores accesan a la palabra en su mente de una manera visual y entonces sólo repetían las letras de la palabra que estaban visualizando en su mente. Era como copiar. Entonces, cuando Bander se dio cuenta de esto, entrenó a los malos deletreadores a visualizar mentalmente las palabras en lugar de recordarlas auditivamente. De esta manera, los malos deletreadores se convirtieron en excelentes deletreadores. De hecho, Bander pícaramente les dijo que hicieran trampa y que anotaran la palabra en una pantalla mental para cuando el profesor les preguntaba cómo se deletreaba tal o cual palabra, entonces miraban su pantalla mental y sólo la copiaban. Y es precisamente esta estrategia de ortografía la que utilizaremos a lo largo y ancho de todo este curso. Una vez que veas la palabra escrita en la pantalla de tu computadora o tu celular, te voy a pedir que la copies en lo que llamaremos la pantalla de tu mente. Por cierto, esto de visualizar no tienes que hacerlo perfecto a la primera. Se trata de ir desarrollando la habilidad. Se trata de ir mejorando cada vez. Algunas personas son muy buenas para visualizar, otras no tanto. Todos somos diferentes, pero esto se soluciona muy fácil con la práctica. Otra herramienta que apoya la programación neurolingüística a este curso es la siguiente. En PNL sabemos cuando las personas procesan mentalmente imágenes, las personas mueven y enfocan los ojos hacia arriba. Si lo hacen a su izquierda, pues estas personas están accesando a imágenes recordadas. Y cuando lo hacen a la derecha, están accesando a imágenes creadas. Es decir, a la derecha está la parte visual creativa y a la izquierda está la parte visual recordada. Por lo que entonces, cuando te pida que escribas la palabra en tu pantalla mental, cuida que tu pantalla mental esté arriba a tu izquierda en tu campo mental. Recuérdalo, arriba a tu izquierda en tu campo mental. Hacerlo, como te digo, es importante. El siguiente elemento que utilizaremos es el método fonético. Por cierto, dicho elemento no lo vas a encontrar en otro curso o método porque es de mi autoría y es de uso exclusivo de mis cursos. El método consiste en lo siguiente. Al presentarte una palabra nueva, lo haré sonido por sonido, iniciando desde el último sonido, continuando con el siguiente, así hasta armar la palabra completa. Ya que tenemos la palabra completa, si es compleja, se repetirá por sílabas o como en cámara lenta. Y ya que tienes bien pronunciada la palabra, solo hasta entonces te mostraré cómo se escribe para que la copies en la pantalla de tu mente que está arriba a tu izquierda. Ahora sí, comencemos con la clase. Gracias. 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 Gracias.